una mirada a lo que pasa en la ciudad porque también gobierna la 4T y en su caso hay una serie de programas que se replican sobre todo porque hay una coordinación muy evidente entre López Obrador y Sheinbaum y en este caso hay programas sociales del gobierno de la república que se aplican en la ciudad y la ciudad tiene sus propios programas novedosos el secretario de desarrollo económico de la ciudad de México Fadlala Cavani destacó que se van a formalizar los negocios de barrio en las 16 alcaldías se van a fortalecer los mercados públicos y se van a entregar 500 millones de pesos en microcréditos ahí tienen lo que destaca Fadlala Cavani este secretario de desarrollo económico me parece que es de los más eficientes que tiene hoy en día Claudia Sheinbaum es un secretario que trabaja de la mano de los empresarios y está buscando cómo reactivar la economía de la capital a partir de una pandemia que ha costado mucho en términos de salud y en términos de economía pero bueno el gobierno de la ciudad haciendo lo que le corresponde para reactivar la economía vamos a escuchar parte de lo que dijo en este evento el secretario Fadlala Cavani y ahora lo comentamos todos los negocios de barrio que necesitan iniciar una formalización que puedan expedir recibos facturas y con esta instrucción negocios hasta 200 metros cuadrados con un reconocimiento de uso de suelo aquí en compañía de mi compañero de CEDUV y el secretario Rafael Gómez estamos trabajando trabajando para darle certidumbre jurídica a miles de negocios establecidos en la Ciudad de México y esto es muy importante para su proceso de formalización como un segundo aspecto los mercados públicos de la Ciudad de México estamos incorporando además de que tienen un presupuesto histórico por instrucción de la jefa de gobierno casi el triple de lo que tenían en la pasada administración para los mercados públicos de la ciudad los 536 mercados públicos 356 mercados públicos quiero decir que estamos incorporando en todos los mercados públicos puntos terminales de venta para que puedan recibir tarjetas de crédito tarjetas de débito y monederos y sobre todo las tarjetas del gobierno de México que cabeza el presidente López Obrador y las tarjetas que otorga el gobierno de la Ciudad de México hay que decirlo que los mercados públicos de la ciudad no se pueden quedar fuera de atender a quienes poseen ahora este instrumento de pago que son las tarjetas de crédito de débito o de apoyo social igualmente queremos anunciarle a ustedes a los medios de comunicación que por disposición de la jefa de gobierno se otorgarán este año 500 millones de pesos en microcréditos para las microempresas de la ciudad que son la mayoría eso lo hicimos durante la pandemia y lo vamos a seguir haciendo porque resultó que con este apoyo precisamente se evitó el cierre de miles de microempresas de uno a diez trabajadores de tal manera que pudieron continuar sus labores a pesar de la pandemia son 500 millones de pesos 50 mil microcréditos con cero por ciento bueno pues ahí está el secretario de desarrollo económico de la ciudad de México Tlala Cavani dando detalles de este proceso de reactivación económica que se vive y por cierto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum